Oye, iba adentro, si iba adentro lo atajaba Si, lo atajaba, lo tiró bien Si tiró esta esquina, lo atajaba a gustito No, bien lo arquero Pero Fabio se atajó muy bien Lo atajó mucho Pero viste, para ahí capaz que la hueste que gane Quien gane, quien gane Y ahora suerte Ahí está Ahí está, va a ir el primer penal de la tarde Echeveste, agazapado en el arco Ahí va la esperanza de gol Roberto Sereno, ahí va a tirar Gol Gol del Villa Mencheles Roberto Sereno en el primer penal Pescara, pescara agazapado Fabio Martínez, agazapado Fabio Martínez Gol Gol de Cochicó, de Vistorica Pescara Uno a uno en los tiros penales Domínguez Para el segundo penal, para Villa Agazapado, Echeveste Ahí va Niki Domínguez Gol 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 del Villa Mencheles Domínguez 2 a 1 están en penales Ahí va, está acomodando Amaya Para el segundo penal Para Cochicó, de Vistorica Agazapado Fabio Martínez La esperanza de Villa Mencheles Para ganar este campeonato de primera vez Ahí va Amaya Tiro Gol 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 de Cochicó Amaya 2 a 2 en tiros penales Ahí está acomodando Claudio Cova Acomodó el esférico Claudio Cova Se acomoda Echeveste en el arco Suena el árbitro Gol ¡No! Atajó Echeveste Increíble La tocó suavecito Sobre el palo izquierdo De Echeveste Claudio Cova Se perdió El tiro penal Lo atajó Echeveste Ahí va el número 2 Rodrígue Rodrígue acomodando el esférico Martínez en el arco Están 3 a 2 en penales Ahí está Rodrígue Se va a jugar Fabio Martínez Gol Gol de Cochicó De Vitorica Rodríguez 3 a 2 en tiros penales Después de un partido muy parejo Y después de haber igualado 2 a 2 Allá en el partido de ida en Vitorica Están definiendo por tiros penales Está ganando Cochicó 3 a 2 Ahí va Ismael Cardoso Acomoda el esférico Se lo va a hacer reacomodar El árbitro Ismael Cardoso Echeveste en el arco Acomoda Cardoso Se va a jugar el muro 8 Número 8 Ismael Cardoso Va para el penal Se corrió el esférico nuevamente Acomoda nuevamente Cardoso Gran tranquilidad y experiencia El muro 8 Número 8 del Villa Ahí va Ismael Va para el tiro penal Gol Gol De Villa Ismael Cardoso 3 a 3 Están ahora en tiros penales Ahí va Cardoso A darle ánimo al golero Fabio Martínez Ahí va Ahí está acomodando Bengolea El número 3 Bengolea De Cochicó Para tirar el cuarto penal Para su equipo Fabio Martínez Agazapado Se va a jugar Fabio Ahí se jugó Tiró ¡Atajó Fabio Martínez! ¡Atajó Fabio Martínez! Y le da el empate También por tiros penales A su equipo Fabio Martínez Atajó el penal Y festeja A la gente Del Villa Menjele Aquí en su campo De deporte Impresionante Darío Rostán Darío Rostán Para el tiro penal Para Villa Menjele Va a tirar Darío Rostán ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Eche de este Le había adivinado El palo Pero un fusilazo Impresionante De Darío Rostán Lo coló Al flaco golero De Cochicó Ahora va El número 10 El número 10 Rodríguez Martínez Lo espera en el arco Si ataja Martínez Gana O si lo erra Rodríguez Con atajar Fabio Martínez Se consagra campeón De primera vez El club atlético Villa Menjele Si no siguen los penales Toma carrera Rodríguez ¡Uy! La tocó La rozó Fabio Martínez Y se coló Contra el palo Gol de Cochicó De Vitorica Rodríguez En una pierna La rozó El golero Araucense El esférico El morochito Número 16 Ramírez Se haga zapache Veste Ahí va Ramírez ¡Gol! ¡Gol! José Ramírez Gol Para Villa Menjele Cinco penales Tirado Cuatro convertidos Para Villa Cochicó Tiró cuatro Convirtió tres Y ahí va para el último El número 15 Echeveste Echeveste El número 15 De Cochicó Va para el último Penal para su equipo Si convierte Sigue la serie Y si no Aquí nomás se define todo Se haga zapache Fabio Martínez En el arco Una gana De atajarle El penal Impresionante El golero Araucense Ahí está Ahí está Echeveste Con el balón Va a tirar Afuera Afuera Y se consagró Campeón Se consagró Campeón El club atlético Villa Menjele Echeveste El número 15 Tiró el penal Afuera El número 15 Echeveste Tiró el penal Afuera Es impresionante La fiesta Aquí Impresionante La fiesta Afuera De la cancha Y adentro Por los jugadores El campeón Campeón De primera vez De la liga Cultural Pampeana El club atlético Villa Menjele Se le cayó La moral La muela Todo se le cayó Al equipo De Cochicó Viene el festejo La gente La gente Aquí de Villa Menjele Festejando Que vuelve a su tribuna Después de los tiros penales Dos equipos Muy parejos Que la única La única forma Que tenían Para definir Eran los tiros penales Tiraron los tiros penales Después De que Echeveste Y Martínez Ya han atajado Después de todo Lo que atajaron Durante el partido Y el alargue Atajaron un penal Más cada uno Y bueno Y este muchacho Echeveste El número 15 Tiró el último penal Afuera Y le dio el triunfo A la gente De Jacinto Arau Campeón Campeón De primera vez De la liga Cultural Pampeana El club atlético Villa Menjele Que ahora están En un abrazo La gente De Cochicó Y la gente De Villa Menjele Se van Rumbo a los vestuarios La gente De Cochicó Una dura tarde Una dura batalla Le presentó Cochicó Aquí en su cancha Al Villa Menjele Una tarde Verdaderamente agobiante Por el calor Por el gran viento Ahora Vitorica La primera A Para el año Próximo Que viene Se van los jugadores De Victorica Llorando Ahí se va Toda la gente Y los jugadores Y la gente Del Villa Sigue festejando ¡Vorta la viento! ¡Vorta! ¡Gracias!